a las muy buenas y que venció que tal estamos cabrones pues venga hoy tenemos los cerdos tenemos el gran carmorano y los gatos pues al vídeo entero no edito acordaros y pongo musiquita por cierto darle a la campanita vale aparte de escribir que no escribís nada cabrones darle a la campanita porque youtube sólo a mí vale me envía una notificación al día de vídeos vale pues muchos que suba sólo envía una a los pequeños sólo envían uno y a los grandes tres y a los medianos o sea que si no no entereis de la misa a la mitad venga una vida meravellosa ens espera algun dia o en fugirà el desconsolat plor les pluges de llams les penes i mentides pren fort el timor de la teva nau per galàxies i somnis i t'esperaré cantant encara que algú i potser moro pensant en els teus llavis però sóc feliç per cada cop que riu i potser ploro pensant que mai s'acabi però sóc feliç per cada cop que riu i no sé si no mentrestant fent camí a les estrelles i contes de fades però crec que estaven parlant del destí amb uns gots de vi Aquellas miradas ahora toca tirar y ser valente es la vida que nos crida Y te esperaré cantando en cara que algún otro roba el corazón Y quizás moro pensando en tus llavis Pero soy feliz por cada vez que ríos Y quizás ploro pensando que nunca acabo Pero soy feliz por cada vez que ríos Desiraré siempre una mirada de las que guardabas Más por mí y quizás moro Y quizás moro pensando en tus llavis Pero soy feliz por cada vez que ríos Y quizás ploro pensando que nunca acabo Pero soy feliz por cada vez que ríos Y quizás moro Y quizás moro pensando en tus llavis Pero cabronazo Que no le habéis dado el like Ni le habéis suscrito Ni habéis dado la campanita Que no notifica los vídeos Y tú cabrones Notificaciones Campanita Y escribirme Aunque sea un punto cabrón Hijo puta Lo que queráis Escribir algo ¡Suscríbete al canal!